Hola a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la moda y del diseño, les saluda Holguita, les envío un fuertísimo abrazo. Vamos a continuar cada día aprendiendo un poquito. Muchísimas gracias por ese apoyo, gracias por compartir, compartan mis amigas. El día de hoy vamos a ver patronaje del vestido número 47. Este vestido es el modelo que ustedes pueden apreciar a mi mano izquierda. Ahí está, es una faldita, una falda larga, la vamos a trabajar una falda en media campana, tiene una abertura en la pierna y en la cintura tiene unos tres pliegos. Más o menos estaba tratando de abrir por zoom, parece que lleva unos tres tabloncitos en el centro. Entonces si lleva tabloncitos en el centro, atrás también lo vamos a hacer tabloncitos. Pero lleva una abertura a tu pierna izquierda y del escote, sale unas olitas de aquí, sale directamente las mangas. Es espalda descubierta con unas tiritas. Entonces vamos a ver, el patronaje es súper sencillo, solamente más nos vamos a concentrar 100% en la blusita. Y la falda es súper sencilla, una media campana. Entonces, acompáñame y dime, vamos a la acción, vamos a la acción, vamos a seguir aprendiendo. Vámonos a poner nuestros cuadernitos, cojan su cuadernito de nota para que empiecen a anotar. Sí, anoten. Allí anoten, cojan su cuaderno, pónganse a anotar, anoten su cuadernito, el vestido número 47. Lo voy a hacer a mi hija, lo voy a hacer a mi nieta, ¿sí? Entonces pónganse pilas, 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 mis amigas, para seguir aprendiendo. Ahí está el modelito, ¿sí? Lo pueden ver totalmente. Ajá, y la faldita, recuerden que la falda tiene como unos 10 centímetros en la parte de la espalda, ¿sí? Y lleva solamente unas dos tiritas para ajustar esa espalda de descubiertas, como un vestido más informal, como playero, o puedes utilizar para un compromiso también. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está todo arregladito aquí, con mis materiales, para empezar el patronaje, entonces hoy vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo, ¿sí? Del filo de papel, ¿sí? Lo voy a retroceder ahí como unos 2 centímetros, y ahí vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esto, ¿sí? Y... La línea A y la línea del lomo. Vamos a patronar el delantero. ¿Sí? El delantero. Vamos, cogemos. De la parte de la línea A, ¿sí? De la línea A, vamos a coger el talle delantero, ¿sí? De la talla M, el talle delantero es 45. Entonces, vamos a coger 45 centímetros. 45 centímetros. Y hacemos... Vamos a unir estas líneas, ¿sí? Ahora, tenemos línea A, la línea C de cintura, ¿sí? Ahora, vamos a subir nuestro costado. Usted coge su costado, de la talla M, el costado es 20 centímetros. Entonces, vamos a poner 20 centímetros allí. Allí 20. Vamos a unir estas líneas. Para esto voy a utilizar la vara transparente para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Ahora, tenemos A, la línea B. Aquí voy a poner con una flechita que esta es la línea B. Vamos. Para hacer esto, vamos a empezar haciendo un patronaje normal del patronaje base. Empezamos. Extensión de escote, 7 centímetros. ¿Sí? Medio ancho de espalda es 38. A ver, vamos a ver. Sí, 38. A ver, medio ancho de espalda, 38. A ver, medio ancho de espalda, ¿dónde está? Ah, es 36. Medio ancho de espalda es 36. La mitad sería 18. Vamos a poner caída de hombro. Es delantero. Vamos a poner 4 centímetros. Medio ancho de espalda es 18. ¿Sí? Ya. Vamos ahí. Y en la parte, la línea B, igualito, vamos a marcar 18. Y vamos a coger esto. Vamos a coger ahí. Tomas la mitad. ¿Sí? Ahí donde te da la mitad, aquí vas a poner la medida de pecho. La medida de pecho. Porque vamos a trabajar el delantero. La medida de pecho es 34. La mitad sería 17. Entonces, vas a coger, vas a poner ahí 17 centímetros. ¿Sí? La medida de pecho es 17. Entonces, coges tú, reglita, sí, donde dice sisa delantero, ¿sí? Lo único que vas a hacer es esto. Bueno, voy a mover aquí un poquito el papel para ubicar la regla. Antes de eso, vamos a poner la cuarta de busto, ¿sí? Porque necesitamos ubicarle con la cuarta de busto es 24 centímetros. Entonces, ponemos 24 centímetros aquí, ¿ya? Cogemos la reglita y lo ubicamos. Vamos a hacer esto. Allí. Cogemos del punto 18, pasamos por 17 y llegamos al 24, ¿sí? Entonces, estamos ahí, ¿ya? Vamos a acomodar bien esto. Listo. Ya tenemos. Sí, ahora, vamos a poner la cintura, ¿sí? La cintura tiene 18 centímetros más 3 de pinza sería 21, ¿sí? Entonces, vamos a poner cintura, 21 centímetros. Busto era 24. Entonces, vamos a coger, ¿sí? Vamos a coger, vamos a coger y vamos a unir nuestro costado. Entonces, aquí empezamos, ¿sí? Con nuestro costado. Entonces, ya tenemos 24, 21 cintura. Ya tenemos la parte delantera un poquito, como decir, avanzado. Y vamos viendo, ¿sí? Nuestro modelito. Seamos curiosas y veamos el modelito, ¿ya? Vean el modelito, ¿sí? Ustedes pueden trabajar en una tela crepé para esto. Y para esto le entra 3 metros de tela. Para hacer este modelo, una faldita larga. ¿Ya? Ahora, como no tiene aquí pinzas, aquí en esta parte no se ve que no tiene pinzas, pero vamos a hacer la pinzita acá, ¿sí? Vamos a hacer aquí la pinzita, ¿sí? En el costado. Entonces, para eso vamos a coger las siguientes medidas. Vamos a coger el alto de pinza y el ancho de pinza. El alto de pinza es desde la línea A. Marcamos 26 centímetros, porque eso tiene 26. El alto de pinza. Y el ancho de pinza es 18. La mitad sería 9. Sí, 9. Ancho de pinza, 9 centímetros. Del lomo para acá, 9. Alto, 26. Entonces, vas a coger y vas a inclinar una línea y vas a hacer esto. ¿Sí? Ahora, recuerden que este modelito es armadito, es al cuerpo. Lo que vamos a hacer es suprimir la pinza en la sisa. ¿Dónde te dio la mitad de pecho? Ahí. Entonces, vamos a hacer otra línea inclinada allí. ¿Sí? Ahí. Y aquí vamos a suprimir una pinza de 3 centímetros. ¿Sí? Vamos a coger con otro color de marcador y vamos a hacer esto. ¿Sí? 3 centímetros. Coge ahí. ¿Sí? ¿Dónde? Los 3, aquí. 3 centímetros. Coges de acá hasta acá, 3. Y esta es la pinza que vamos a suprimir. Esto. ¿Sí? 3 centímetros. Del rojo acá, 3. ¿Ya? Vamos viendo la parte del escote. ¿Sí? Vamos a hacer el escote de este vestido. ¿Ya? La parte delantera del escote es como un poquito así en B. ¿Sí? Tiene el B y de ahí sale, como decir, la manguita. ¿Verdad? Ya. Vamos a armar el escote. El escote lo vamos a coger del punto, entre la extensión de escote del punto 7 y la línea A. ¿Sí? Recuerden que esta es la línea A. Vamos a poner el escote. Lo podemos dejar máximo 22 centímetros para ese escote. Si tú quieres menos, puedes dejar 20. Yo lo voy a dejar 22 aquí. 22 centímetros, ¿sí? Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos. En el, en la línea de hombro, ¿sí? Vamos a hacer esto. Cogemos. Ustedes pueden ver que el modelo sale más o menos del hombro, por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar 5 centímetros. Del hombro acá entró 5 y hacemos este el escote. Entonces, ¿sí? Allí. Y yo aquí cogería, ¿sí? A ver, vamos viendo. Va a salir la manga, ¿sí? Va a salir, como decir, una tirita de acá. Como decir, una manga directamente del escote. Vamos viendo. Vayan viendo ustedes el modelito. Y eso va a ir directo hacia atrás. Para la parte de atrás, la manga. Que va a ir sujetado a un costado con la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces, hacemos este escote y ahí vamos a dejar. Ahí vamos a dejar y vamos a recortar. Y veamos bien la espalda, ¿cómo es? Hay dos formas que tú puedes hacer. Puedes un poquito cerrar la parte delantera. Yo, por ejemplo, lo podrías dejar así, pero yo personalmente lo haría de esta manera. Voy a alargar un poquito en la tira, como es en la línea de cintura, ¿sí? Voy a salir 7 centímetros acá. ¿Sí? Y haría esto. Cojo así. Y hago acá. Para cerrar un poquito así. Que vaya inclinado. ¿Sí? Yo le haría así. Le salí 7 centímetros. Pero también lo puedes hacer recto acá. Si quieres bastante abierta tu espalda. O sales 7 centímetros y lo haces con la curvita. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, van a poner mucha atención lo que vamos a hacer en la parte delantera. ¿Sí? Vamos a recortar. Y te voy a enseñar. ¿Sí? Cómo debes hacer esto. ¿Qué hacemos aquí? Lo vas a cortar. Ah, y nos falta, por cierto, también que vamos a suprimir aquí la pinza. ¿Ves? Que ya nos estamos olvidando. 9 centímetros. Esto. ¿Sí? También hace 9 centímetros. Y listo. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a recortar la parte del escobre. Esto lo vamos a atar así. Se recorta esto normalmente. Ahí. Voy a mover el papel. Lo vamos a mover para poder indicar lo que se debe hacer el siguiente paso. ¿Ya? Vamos a dar la vueltita un poquito. Vamos a recortar esto, que debe estar en lomo. ¿Ya? Ahí. ¿Cuánto habíamos dejado acá de pinza? Aquí. 3 centímetros. Te voy a coger los 3, que también vamos a suprimir esta pinza. Así. Esto vamos a suprimir. 3 centímetros, que es de pinza. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un corte aquí. Vamos a hacer este corte aquí. Aquí no hace nada. Aquí solo va a ser la línea. Acá le señala los 3 y acá va a señalar los 3. Y esto va a hacer esto también. Va a cortar por donde están los 3 centímetros. ¿Ya? Vamos a coger una cinta de papel y vamos a hacer esto. Vamos a suprimir para la sisa, para que quede así bien bonito. Para que quede bien pegadito y no haya ninguna bolsita en la parte de la sisa. ¿Sí? Ahí usted. Mete los 3 centímetros. Ahí. Mete los 3. Y vamos a señalar ahí. Allí. ¿Sí? Suprimimos. Aquí está la pinza. Suprimimos. Entonces, esto sería como decir la sisa, ¿verdad? Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dejar un valor. ¿Sí? De una tirita de 1,5. Finito. 1,5 centímetro. Entonces, usted coge aquí 1,5 centímetro y medio. Y aquí sí vamos a coger la gota. ¿Sí? Para esto, vamos a coger la gota y va a hacer esto. Coge la gota. Coge. Del punto de la línea B pasa y llega al punto 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. ¿Sí? Allí. Recortamos. Allí. Miren. Pegamos. Después dejamos 1,5 centímetro acá. Y corregimos la parte de la sisa. Aquí vamos dejando 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a suprimir esta pinza. Suprime esta pinza. Ahí va. Suprime esta pinza. Allí. 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 Allí está. ¿Sí? Entonces, al rato que usted cose la pinza acá al costado, allí, ya tiene la copa de su vestido. Miren. Ya tiene la copa de su vestido. ¿Sí? Ahí está. Miren. Ahora, esta parte de aquí, para que no quede un poquito, aquí vamos a subir. En esta esquina vamos a subir 1 centímetro. Suba 1 centímetro y va a hacer con la reglita curva el siguiente paso. Así. Termina ahí en la mitad. Aquí le redondea. Aquí sube 1 centímetro y hace esto. ¿Sí? Y lo recortamos. Cojale bien la regla. Ya. Ahora. Recuerden que el vestido tiene como una pretinita ancha, ¿verdad? Que ustedes lo pueden ver. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a subir 5 centímetros. Esto va a ser, como decir, de la pretina. ¿Sí? Así que usted puede hacer esto. Coja y hágale recto aquí. ¿Ya? Y usted va a sacar una pretina recta. ¿Ya? Este es el valor de la pretina que va a poner. La pretina, obviamente, tiene que ser tanto para la espalda y delantero. Esta es la parte delantera. Entonces, al rato que usted cose el vestido, le quedó ahí. ¿Sí? Ya le queda esta parte de esta manera. Vamos a poner aquí un vuelito que sale así encarrujado, anchito. Va pasando por aquí. Y de aquí vamos a sacar una tirita de un centímetro y medio. ¿Sí? ¿Sí? La tirita tiene que ser larga. ¿Sí? Porque va a ir sujetada. ¿De dónde va a salir la tirita para que usted pueda amarrarse en el costado? Yo lo bajo acá unos dos centímetros. ¿Sí? Aquí le pongo un ganchito, un ojalillo de un y medio. De un ganchito de un centímetro, un y medio puede dejar el ojalillo para que usted lo pueda. ¿Sí? Déjeme ver bien. Parece que este vestido hasta se ve que es un poquito más en la parte de atrás de la punta. Ahorita viéndole bien. ¿Sí? Allí. Parece que viene hasta más puntita así. Parece que sale más acá. Ahorita ya abriendo bien la imagen de la parte de la espalda. Si desean, ustedes le pueden abrir un poquito más. ¿Qué harían? Le pone unos 10 centímetros más o 12 y le abre más. ¿Sí? Para que le cierre un poquito más el escote. ¿Sí? Aquí le pondría la tira. La tirita que usted va a sacar. ¿Sí? Saca de un centímetro y medio. ¿Sí? Va a sacar una tira súper larga. Puede sacar de unos 80 centímetros. ¿Sí? Vamos a anotar aquí. ¿Cuánto de tirante? La tirita. La tira que va a sacar, vamos a poner la tira. Si usted quiere una tira larga, saque de unos 80 centímetros. ¿Sí? 80 centímetros de tira de un y medio. ¿Cuánto sería? Tres. Podría sacar de cuatro centímetros y medio por 80 centímetros. El tirante. Para que el tirante salga desde acá, ¿sí? Hasta largo para que pueda usted coger con el ojalillo de la blusita y pueda amarrarse. Ahora, adicional a eso vamos a sacar un vuelito. El vuelito es súper sencillo. El vuelo no es nada complicado, ¿sí? Se ve que es un, tiene un poquito, puede sacar media campana o puede sacar tira larga y le encarruja un poquito. Para mí que es largo. Un poquito va encarrujado. No, déjenme ver, veamos, abramos bien. No, no lleva nada de encarrujado. Es una, entonces puede ser una media campana. Vamos a sacar el tirante. Va a doblar así el papel. Vamos a sacar el vuelito que va en el vestido. En la que sale de manga y todo, ¿ya? Usted mide, ¿sí? Usted mide esta parte de aquí, del escote primero. Mide 23 centímetros, ¿sí? Podemos sacar de 42, porque esto igual se va a estirar. 42. Entonces vamos a sacar una media campana. 42, ¿sí? La mitad sería 21, ¿sí? Vamos a dividir 42 dividido para 3, para ver cuánto nos sale. Vamos, para sacar esa media campana, vamos a hacer 42 dividido para 3. Todo lo que sea medias campanas, tiene que dividir para 3. 14. Gracias, mamá. Usted va a coger, vamos a anotar aquí, 42 dividido para 3. Sale a 14 centímetros, ¿ya? Entonces, los 14 centímetros, ¿qué va a hacer? Una vez doblado el papel, ¿sí? Usted coge de la siguiente manera. Coge así. 14. Acá. 14 acá. Y todo esto lo va a hacer de 14 centímetros. 14, 14, 14, 14. ¿Ya? 14. Ahora, vamos a empezar por el filito y acá usted pone el ancho del bolito que desee. Por ejemplo, el bolito que usted desee, ¿de cuánto será? No es tan ancho, ¿sí? Podríamos dejar de 8 centímetros, porque no se ve que es muy ancho, es un angostito. Bueno, podríamos dejar total de 9 para que quede más o menos unos 7 y medio, o puede sacar 10 para que quede de 8. Pero le dejemos de 9 con costura y todo, ¿ya? 9 con costura y todo. Para que quede más o menos entre 7 y medio. Se coge así, ¿verdad? Acá va 9, 9 y por aquí ya va metiéndose y termina acá el filito. Esta parte redondele bonita. ¿Ya? Eso es todo. Y vamos a recortar. Ahí. Ahí está. Como aquí sale la tirita, pongamos que esta es la tirita, usted va a unir aquí la tirita. Tiene que hacer dobladillo pañuelo al filo, ¿sí? Entonces usted coge aquí. Aquí lo pone, aquí puede mandar con un sesguito perdido, ¿sí? Usted lo va a coger esto así. Entonces, al rato que usted, esto va poniendo, esto va formándola. Allí. Y aquí en la tirita que está, usted hace un piquete y lo pone aquí, justo en el hombro, usted hace un piquetito ahí y lo vira para acá. Entonces, ¿dónde va a coser? Al filo de la tirita que usted sale. Usted le cose por acá y lo pega. Ahí. Lo pega al filo de la tela. Obviamente, la costura debe ir oculto, ¿no? La costura va por acá o por dentro, ¿ya? Y ya tiene su manga que sale. Y esa tirita lo agarra, lo cruza atrás, lo ajusta y ya lo tiene para ponerse. Y la media falda es súper sencilla y fácil. Entonces, vemos, del contorno de cintura, total tiene 72, ¿ya? Ya estamos con la blusa muy clara, no hay ningún problema. Ahora te voy a explicar la falda. La falda. Aquí vamos a anotar falda. Vamos a poner que el largo de la falda es 100 centímetros. Ya, estamos calculando. Cintura. Tiene 72, ¿sí? Recuerda que lleva unos tres tablones. Entonces, yo les digo lleva tres. Tres adelante y tres atrás. Pongamos seis tablones en total, ¿no? Entonces, pongamos los tablones de cada tabloncito. Podríamos hacer, porque no se ve que es tan ancho, de unos seis centímetros. ¿Ya? Entonces, si lleva la falda, aquí voy a dibujar. La falda lleva tres tablones. Uno, dos, tres. En cada tabloncito usted va a sumar seis, seis, seis. Seis centímetros, ¿no? Si es 72, recuerda que es delantero, seis por tres, 18. 18. Ahora, esta es la parte delantera. Igualito, vas a sumar para la parte de la espalda, igualito. Seis, seis, seis. Porque igual tienes que mandar tabloncitos, ¿verdad? Entonces, sería igualito, 18 por la parte de la espalda. Entonces, tú sumas 18 más 18, 36. Entonces, ya tienes. Para los tablones delanteros, tablón de espalda, total 36. Entonces, tú vas a sumar 72 más 36. Tú sumas 8, 7 más 3, 10. Entonces, ¿cuánto es tu contorno de cintura total? 108, ¿sí? 108. Pero recuerda que siempre yo les digo que se les va a estirar. Resten menos cuatro. Siempre se les va a estirar. Entonces, tú vas a hacer el siguiente procedimiento. Como es media campana, tú vas a sacar de la cintura 104. 104 vas a dividir para tres, ¿sí? A ver, vamos a hacer cuánto sale porque es media campana. 104 dividido para tres, sale 34, ¿sí? 34 centímetros. Entonces, tú coges los tres metros, abres la tela, ya sabes cómo debes ubicar la tela, ¿sí? Y haces el siguiente paso. Como igualito, como hicimos aquí para sacar el vuelo. Vamos a hacer a escala, ¿ya? Doblas la tela. De aquí para acá, ¿cuánto hay? Un metro cincuenta. De aquí para acá, ¿cuánto hay? Un metro cincuenta, ¿sí? Veamos cuánto tiene este papel. Entonces, tiene un metro cincuenta de lado. Recuerda, uno cincuenta, uno cincuenta, ¿sí? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Bajas treinta y cuatro centímetros, ¿sí? Treinta y cuatro, bajas treinta y cuatro, bajas treinta y cuatro, treinta y cuatro. Y de ahí vas a poner los cien centímetros. Pones cien, pones cien, pones cien centímetros. Obviamente, tienes que dejar para la costura. Sería ciento dos en total, ¿ya? De aquí para acá, pones ciento dos directamente en la tela. Ciento dos directamente en la tela, ¿sí? Ah, y lleva partido, por cierto, también. Entonces, si lleva partido, lo único que vas a hacer es, aumentas, no dejas treinta y cuatro, sino vas a dejar uno más, treinta y cinco. Porque ahí, por el cierre, ¿ya? Como es por el partido, bajas un centímetro más. Y acá, obviamente, tienes que bajar uno más. Por el partido, por el partido hay que dejar costura. ¿Ya? Entonces, ahí recortan. Tu faldita. Ya no le dejas treinta y cuatro, sino por el partido vas a poner un centímetro más. Treinta y cinco. Suficiente, porque ahí tienes suficiente tela para hacer el partido. A ver, acá. Ya, aquí va a ir con tablones. ¿Qué haces aquí? Y ya tienes para tu faldita. Acá dejas para el cierre, ¿sí? Coses a un centímetro, un y medio. Mandas un cierre invisible, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo haces para hacer el partido? Me estarás preguntando. ¿Sí? ¿Cómo hago holguita para hacer el partido? ¿Sí? Coges la mitad. ¿Sí? Recuerda que justamente aquí en la mitad va a ir el primer tablón, ¿sí? ¿Cuánto el tablón? De la mitad tú vas a salir tres centímetros. Sales tres, ¿sí? Tres, ahí vas a doblar. Tres y ahí doblas los seis. A ver, a ver, a ver. Tienes que quedar centrado. A ver, déjeme ver, déjeme ver. De la mitad, vuelvo y repito. De la mitad vas a salir no tres, sino uno y medio. Porque debe quedar un y medio acá, un y medio acá. Debe quedar centrado los tres, ¿sí? Entonces, ahí vas a doblar tus seis centímetros. Ahí va. ¿Sí? Ahí vas a hacer tu primer tablóncito. ¿Ya? Tu primer tablóncito. Y ahí tú le, este es centrado, ¿verdad? Ahí en la mitad. Y ahí lo vas calculando, lo vas midiendo y lo vas haciendo tu tablón. Ahora, ¿cómo haces el partido? Aquí está la mitad. Ahí está la mitad. Doblas la otra mitad justamente pasando un centímetro de la mitad, pasas un centímetro donde va la costura. Aquí es tu partido. Aquí lo cortas y lo abres. ¿Sí? Ahí está. No lo abres todo. Lo viras. Y aquí le vas a coser a dos centímetros. Coser. Coser. Vamos a poner unos alfileres, pongamos que hayamos cosido. Aquí estaría para el partido. Porque recuerda, ¿sí? Que el partido va a ir aquí. Recuerda que aquí va a ir otro tabloncito. ¿Sí? Aquí queda la entrepierna. Y de esa manera vamos armando. ¿Sí? Yo creo que esto le voy a armarle este vestidito a escala. ¿Sí? Tengo por ahí un maniquí que les hice. Les quiero enseñar un maniquí que hice a escala. Voy a enseñar. Espérenme un ratito. Les voy a enseñar. Solamente el maniquí. No sé si ahí se enfoca el vestido. Este maniquí. Ayúdame ahí. Voy a coger el micrófono. Siempre me olvido. ¿Sí? Acá tengo este maniquí. Hice a escala, ¿sí? Del uno al dos. Escala del uno al dos. Del uno al dos. Allí. Es un maniquí. Lo hice en cartón. Lo rellené con plumón. Hice un vestido que recibimos un taller en Facebook. ¿Sí? Para ver si armo este modelo que está aquí para enseñarles. Porque yo aquí creo que ustedes se van a confundir cómo hacer el partido. Mejor hacerle directamente en la tela y les voy enseñando. ¿Qué tal? ¿Qué les parece hacer un vestido a escala del uno al dos? Y probarle en este maniquí de cartón. Obviamente es un maniquí que le hice de cartón. Hice el trazo. Está pegado ahí con cinta adhesiva o cinta scotch. Por dentro está rellenado solamente para que ustedes puedan ver cómo queda este modelito. ¿Qué les parece? A ver, bote. Si ustedes desean, hacemos esta confección de este vestido. ¿Sí? Para la siguiente, un siguiente vivo. ¿Sí? El día de mañana para hacer la confección en la mañana. ¿Sí? Así que voy a hacer un trazo a escala. Lo que les enseñé en grande, hacer a escala del uno al dos para probarle aquí. Comenten. ¿Sí? Si ustedes dan su voto solamente para enseñar la armada de la falda. Porque la blusa creo que me entendieron perfecto. Pero aquí en la falda, por el partido y todo, mejor en señales directamente en la tela. ¿Cómo se hace? A ver, comenten que dice, voy a dar una revisadita en las redes. Ya, mi maniquí se mató aquí. No se queda parada. Eh, ahí quedó paradito. Ahí está. Chévere. Eso lo hice para una clase. Me di el, el, tratando de hacer ese maniquí. Me demoré un montón. Pero lo logré para tener una muestra para indicarles a ustedes. Ah, bueno, ese día que les di la clase. ¿Qué les pareció mi maniquí? ¿Les gustó mi maniquí? ¿Les gustó mi maniquí? A ver, comenten. A ver, ¿qué dice? Sí, Holguita, ustedes sé, aunque sí la entendí yo. Sí, pero de la faldita creo que hasta aquí al rato que yo esté haciendo el corte, creo que mejor no confiemos en este. Porque según que veo ya como que no va a quedar justamente ya viendo bien. Sí, esto va atrás, esto va en el centro y acá al costado. Y el partido va en la pierna. No va al costado, en la pierna, por aquí. Sí, mejor trabajamos en la tela, ¿ya? En la tela les indicamos. Dice, tan linda. Gracias, Holguita, usted hace todo de corazón. Sí, yo les, gracias, Doris, por tu palabra. Silvia dice, sí, mucho. Virginia dice, sí, Holguita. Jovita, me encantaría hacer uno, pero grande. Ay. A mí se me ocurrió para la clase, para la clase de Facebook, enseñarles este. Este, este modelito vimos en la clase de Facebook, donde está el link para que ustedes puedan suscribirse. Pagan tres dolaritos y aprenden en alta costura, ¿sí? Lo armé este vestidito. A ver, ¿están de acuerdo? Mari, Carmen dice, sí, por favor. Lucy dice, sí, para tener más claro. Perfecto, haga el vestido a media escala. Perfecto, lo ponemos en este molde de cartulina, no importa, pero total para ver. Se parece un maniquí y es con cuerpo, es talla XL. Este maniquí es en talla grande, ¿no? Es en talla XL, por eso le ven gordita en cintura, todo es gruesita. Es en tallita grande. El maniquí es tallita XL. Sí, lo trabajé en grande. Sí, dice, es mi talla, me encanta ese corte. Mariló, sí, por favor, sí. Bueno, entonces ya tenemos, a mí se me ocurrió hacer, le digo, porque a veces no tengo tela suficiente para trabajar. Pero, por ejemplo, podemos utilizar cualquier tela de rotazos que tenemos, podemos trabajar a escala y lo podemos armar. Solamente para enseñar la confección a ustedes. ¿Qué les parece? Ya, bueno, la gran mayoría ha dicho sí, por favor. Entonces, mañana vemos la confección, ¿sí? Hoy voy a trabajar a escala, hago el molde, lo tengo cortado y mañana vamos armando. Les enseño cómo armar la falda y todo eso de la blusita, ¿sí? Entonces, quedamos así, mis amigas. Bueno, entonces quedamos ahí. Muchísimas gracias por acompañar, ¿sí? Y no se olviden a todas mis amigas sus herramientas de trabajo. Por cierto, este 28 se hace las entregas, ya saben, a todas mis amigas de Colombia. Así que, pilas solamente hasta mañana, los que no han conseguido todavía. Hasta mañana, de ahí ya no habrá. Eso es, mis amigas. Que Dios los bendiga. Mañana armamos este vestido número, ¿cuánto era? Al ver el número, ya hasta yo me olvidé. ¿Qué número de vestido era? ¿Sí? 47. 47. Número 47, ¿sí? Entonces, mañana armamos el vestido número 47 en escala. Cosemos en la máquina porque no es tan pequeño. Por eso digo, se puede enseñar la armada directamente en la máquina y vamos aprendiendo. ¿Sí, amigas? Bendiciones y compartan. Muchísimas gracias. Gracias.